La ciudad-aeropuerto en Pérez Celedón sigue caminando según el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. El mandatario así lo dijo en una entrevista con SN Sur Noticias. Y es que el proyecto camina. Existen propuestas privadas muy interesantes que se están analizando en una obra vigilada por el gobierno, pero con recursos privados. En el caso del aeropuerto, que es el eje central de todo este enorme proyecto, continúan de la mano de todas las gestiones que se tienen que hacer con aviación civil. El aeropuerto, el mejoramiento del aeropuerto de Pérez Celedón es una posibilidad que nos podría ayudar a traer a Pérez Celedón también los beneficios de las empresas de servicios, que con inversión extranjera directa en una zona como la de Pérez Celedón podría ser una muy buena opción de mediano plazo. Pero con este panorama las personas se preguntan cuánto tiempo hay que esperar para que los primeros frutos se vean en torno a este proyecto. El presidente de la República ve este trabajo como una labor de mediano plazo, aunque hay otras que podrían estar mucho antes. Pero no es automático, aquí hay todo un esfuerzo de desarrollo que tiene que estar terminado antes de que la gente llegue a poner el capital. Estamos hablando de mediano plazo. Estamos hablando de mediano plazo. Un sueño que sigue creciendo y que se convierte en una gran esperanza para la región sur del país. ¡Gracias! ¡Gracias!